La victoria está en nuestras manos. Loftime les da la bienvenida al Dakar 2011. Hoy les hablamos de una auténtica leyenda, Jordi Arcarons, y de una recién llegada al Dakar, Laia Sanz, 10 veces campeona del mundo de trial. Soy una piloto de trial, empecé a ir en moto a los cuatro años, a los siete empecé a competir, luego vi que me gustaba mucho y bueno, al final ha acabado siendo mi profesión y compito en el mundial de trial. ¿Pero cómo se ha formado esta extraña pareja? Ya me dijo, el sueño de mi vida sería correr el Dakar, pero con 15 años digo, eres muy joven, tienes que esperar más. Y después de tantos años, pues empezamos a hacer unos pequeños test con moto de enduro, después un test en el desierto de Marruecos, y le dije, yo creo que vales para correr el Dakar ahora que tienes 25 años. ¿Qué se siente al trabajar con un mito viviente como Jordi Arcarons? Me acuerdo mucho porque me gustaba mucho el Dakar y lo seguía siempre en televisión, cada noche cuando hacían el resumen del día y siempre estaba allí mirándolo. Eras muy pequeñita, ¿no? Sí, pero me acuerdo muy bien de las luchas que tenía con Peter Ansel y la verdad es que lo admiraba mucho. Y ahora que preguntas esto, me hace gracia aquí en este rally, en el Dakar este año, que me encuentro pilotos que me decían, yo cuando era pequeñito te veía por la tele y eras un piloto que me gustaba mucho por la agresividad, ¿no? Arcarons ha reclutado a Laia para su equipo y los dos se han hecho grandes amigos. Quizás ella nos puede contar algún secretito de Jordi. Hombre, es un poco, no lo voy, mejor que no lo diga, pero... Sí, diría pues de cierto. Lleva más cremas él que yo. Bueno, pero porque a partir de una edad, si uno no se cuida, se pasa rápido.